Dame la otra, voy a con la siguiente y me despido, con la última, perdón. Pero quítate la foto del recuerdo, para llevarme un buen recuerdo aquí de este cuadrito. ¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones? Ya me puse a pensar, y no alcanzo a cubrir, tan lindas intenciones. He ganado dinero, para comprar un mundo, más bonito que el nuestro. Pero todo lo aviento, porque quiero morirme, como muere mi pueblo. Yo no quiero saber, que se siente tener, millones y millones. Si tuviera con qué, compraría para mí, otros dos corazones. Para hacerlos vibrar, y llenar otra vez, sus almas de ilusiones. Y poderles pagar, que me quieran a mí, y a todas mis canciones. De veras. Muchísimas gracias por estarme aguantando tanto tiempo. Desde 1994, hasta este año 2012. Y yo siento que todavía me quieren. ¿Saben por qué? Porque yo he ganado más aplausos que el dinero. El dinero, pues no sé ni por dónde lo tiré. Pero sus aplausos, eso los llevo yo aquí adentro. Y ya no me los quita nadie. Esos se van a ir conmigo, hasta la muerte. Para poderles pagar, que me quieran a mí. Y a todas mis canciones. Y a todas mis canciones.